...de un posible diálogo y un posible acercamiento entre ambos gobiernos, tanto de Rusia como de Ucrania. Tenemos lo último de la información porque Vladimir Putin, a pesar de este supuesto acercamiento que se daría en las próximas horas en Bielorrusia, él ha ordenado la alerta máxima a las fuerzas de disuasión nucleares. El presidente ha informado que este domingo ha lanzado esta alerta a su ejército ruso en el cuarto día de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Palabras textuales, voy a leer las palabras textuales que ha dicho Vladimir Putin. Ordeno al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor que pongan las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta especial de combate. Todo esto se da cuando las tropas rusas continúan avanzando, ¿cierto? Aún no han llegado a Kiev, aún no han tomado Kiev porque el ejército ucraniano, pese a que obviamente tienen una menor cantidad de militares, una menor cantidad o una más empobrecida fuerza militar, están haciendo todo lo posible para evitar que caiga Kiev. Bueno, que también ha dicho el ministro de Defensa de Rusia, ha afirmado también que, bueno, pese a que las tensiones internacionales se siguen disipando, sigue habiendo una situación de alarma y que las fuerzas de Rusia continúan en alerta máxima.